Música Estamos muy contentos porque es un evento que está muy bien organizado, cuenta con el respaldo del gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad Pública y obviamente eso le da una certeza tanto a los compañeros motociclistas de aquí como a los que nos visitan de la República Mexicana. Esto es una maravilla, un evento maravilloso con músicos, cantantes, bailarines, hay bastante variedad. La verdad que todo el equipo del gobernador han trabajado maravillosamente, Palmas, porque Zacatecas se está convirtiendo en una ciudad todavía más bonita de lo que ya es. Vengo de Chihuahua y me ha gustado mucho, me ha fascinado mucho el Festival Cultural. Estamos muy agradecidos por habernos incluido en este evento de Tianguis Turístico, ya que así podemos comercializar nuestros productos. Yo creo que es un destino que va a seguir creciendo y va a seguir dando mucha aportación a la derrama económica de la ciudad. Música Segundo informe, David Monreal.